Y sigue la leyenda Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre gustarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre gustarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará si el tiempo lo dirá no está más engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará si el tiempo lo dirá no está más engañada ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre gustarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre gustarte si contigo lo mismo está pasando Música 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 Ha llegado hoy el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre gustarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre gustarte si contigo lo mismo está pasando Música Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará si el tiempo lo dirá no está más engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará si el tiempo lo dirá no está más engañada Música 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 Música